¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es uno de los más ocultados en el universo de Dragon Ball Super. Sin más dilación, adentrémonos a los terribles secretos que ocultan los dos seres que habitan y gobiernan sobre los 12 universos. Desde siempre estos dos han existido, pues por lo visto han sido los iniciadores de la vida en el todo absoluto de Dragon Ball. Mortales, planetas y dioses fueron tal vez, la principal creación que ambos se dedicaron a crear en el principio de los tiempos. Existe un misterio, del cual algunos han hablado, incluyéndome, pues es tanta la curiosidad por saber el trasfondo de lo que nos han mostrado en el anime, que el saber de la ausencia de un sujeto se ha convertido en algo casi imposible de resistir, es decir, Daishinkan del futuro. Pues bien, quiero tratar de contestar esta ocultada respuesta, además de especular a la vez el nivel de ambos seres ya presentados. Zenosama, es considerado como el ser invencible, un sujeto tan poderoso que la necesidad de batallar para él es innecesaria. Tanto los dioses creadores, como los dioses destructores lo consideran como el ser más respetado de todos los universos, pues esto es necesario delante de un ser que podría eliminarte con gran facilidad. Por más fuerte y poderoso que seas, tus habilidades, tu velocidad, tu energía de Dios, quedaría obsoleta delante de un ser como este. Además de eso, este sujeto se podría decir que es incluso más peligroso que cualquier villano presentado en la historia de Dragon Ball, pues al tener la habilidad de borrar cualquier cosa y vida en un instante, es totalmente admedrentador. Sin embargo, eso no queda ahí, la peor parte de tal sujeto, se podría decir que es su carácter, pues es excesivamente inestable, no posee sabiduría que se podría esperar de un dios sobrenatural. Pues es exactamente lo que es un niño, un ser sin conocimiento que sólo espera diversión, y el negarse u oponerse a tal petición podría ser el final de tu larga vida. Según el dios creador del universo 7, Zeno-sama no podría ser destruido por nadie, pues este al ser el sujeto que lidera el organigrama de los dioses, no tiene debilidad alguna delante de un ser mucho más rápido, o más fuerte físicamente hablando. Es decir, ni Frecer, ni Cell, ni Majin Buro Black, con su gran poder, podrían eliminarlo con una gran cantidad de energía. Al parecer este sería un ser completamente invencible en todo el sentido de la palabra, pues con toda justicia Zeno-sama es el rey de todo, y todos los universos. Su hogar está posicionado en un lugar aún desconocido por los mortales, pues lo único que sabemos es que tal lugar parece ser uno con un tamaño, incluso superior al de los 12 universos existentes, un universo ilimitado en donde gobierna el rey. Y nótete que dije universo ilimitado, mas no universo infinito. Por otro lado, existe el ser que compensa la gran falla en Zeno-sama, el ser más sabio y más inteligente en los 12 universos, o bueno, lo es para mí. Daishinkan, el gran sacerdote que dirige en todo al rey del todo. Su poder, según Whis es tan y tan grande, que él no le llegaría ni a los talones, lo que nos estaría diciendo a la vez que el nivel del gran sacerdote sería como comparar a un ser humano, con un organismo microscópico. En verdad una diferencia tan abismal en poder, que el solo conocer dicho dato, hace que ningún dios quiera ver a Daishinkan como un villano. Posee habilidades de teletransportación, además de poder teletransportar a otros seres con suma facilidad, y también, es capaz de materializar objetos como las dos plataformas ya mostradas en Dragon Ball Super. Bueno, podría decir muchos más elogios a tal sujeto, tratando de describir el poder que realmente tiene, lamentablemente jamás lo hemos visto mostrar algo de su poder, por lo que creo que es mejor seguir hasta este momento con dicho misterio. Pues, el misterio que quiero tratar de revelar hoy es un poco distinto a lo mencionado, y es el verdadero origen de la desaparición del gran sacerdote del futuro. ¿Habrá sido realmente como ya había especulado, que la desaparición de tal sujeto se deba al Zeno del futuro? ¿Zeno-sama realmente podría borrar al gran sacerdote? Para responder, primeramente debo decir que al único al que le veo algo de debilidad no es a Daishinkan, no, sino más bien, la debilidad está plasmada en el rey del todo, y es exactamente su actitud. Y aunque es verdad que el destruir mortales, incluso dioses para el rey del todo resultaría demasiado fácil, ¿este podría realmente destruir al gran sacerdote? O mejor dicho, ¿cómo el gran sacerdote evadiría un borrado del rey hacia él? ¿Este tendría alguna técnica para contrarrestar aquella técnica que lo borra todo? Pues aunque resultara para muchos imposible sobrevivir a un ataque de tal magnitud, podríamos estar todos de acuerdo en que no sabemos absolutamente nada de las verdaderas capacidades del sacerdote. Por lo que, todo aquel que pueda llegar a entender el verdadero nivel de Daishinkan, puede también entender que sin duda, este posiblemente pueda evadir tal poder. Lo que nos llevaría a una cosa, el gran sacerdote podría tener una debilidad como para que alguien pueda eliminarlo, además de tal vez, poder ser borrado por el rey del todo. ¿Alguna otra sería la opción para completar tal nivel de hazaña? Bueno, lo que creo yo que ha sucedido con él, es algo que lo ligaría con sus ángeles guardianes del futuro. Pues podría ser que al igual que el dios destructor tiene una ligadura con el dios creador, posiblemente exista también alguna ligadura entre los ángeles y Daishinkan. Ahora, ¿cómo explicaría la desaparición de los ángeles guardianes, ligándolos hacia el gran sacerdote? Pues sencillo, todo proviene de la eliminación de los dioses creadores, pues esta teoría estaría basada en eso. Posiblemente los ángeles al quedar inactivos por la desaparición de su dios destructor, desaparecerían involuntariamente, es decir, ellos no tendrían el poder de seguir viviendo sin la presencia del dios destructor. Por lo que tal vez, al instante en que todos los ángeles de los doce universos quedaron inactivos durante la eliminación de los dioses, se podría decir que el gran sacerdote pudo quedar igualmente inactivo al no estar ninguno de sus hijos activos. Es decir, mi teoría se basaría en que todos los dioses, ángeles hasta llegar hasta Daishinkan podrían estar ligados entre sí. Pues tal vez, si todos los ángeles quedan sin poder servirle a un dios, la esencia de Daishinkan podría quedar también inactiva, esto ligándolo a la vez a todos los ángeles existentes. Esto explicaría también, el por qué tener que excluir a todos los ángeles de la eliminación en el torneo de los universos, pues estos al ser seres unidos al gran sacerdote, no deberían ser destruidos jamás, mostrando la única y gran debilidad del sacerdote, sin embargo esto sólo podría ser logrado si el total de los ángeles quedaran inactivos, debilitando por completo el poder del arcángel, Daishinkan. Ahora, es completamente ilógico decir que el gran sacerdote no se enteró de la desaparición de su rey al momento de ser llamado por Goku, ya que estamos hablando de Daishinkan, el sujeto es prácticamente omnisciente, pues ha demostrado en varias ocasiones estar al tanto de distintas situaciones de todos los universos, por lo que el querer refutar tal teoría con sólo eso, sería extremadamente ilógico. Pero bueno, supongamos que el gran sacerdote seguía vivo. ¿Por qué rayos no viajó para estar junto a su rey, y no, no estoy hablando del momento posterior a la destrucción de Zamasu, estoy hablando del por qué no apareció justo antes de la destrucción del mismo? Para Daishinkan enterarse de tal cosa sería pan comido, por lo que el no acudir a tal evento arrojaría indicios tan siniestros como por ejemplo, que el mismo fue eliminado, o mínimo que tal sujeto se encontraba en estado de reposo. Y digo esto, porque el Daishinkan que todos conocemos en el presente, jamás permitiría que su rey viajara solo y mucho menos en un lugar en donde gobernaba la maldad, además de aquellos guardianes que nunca se le apartan. ¿Será que el futuro de Trunks nos ha dado la mayor pista del destino futuro del reino de Zenosama, o algún dato mucho más siniestro estaremos dejando de lado? ¿Será que la mayor pista que Akira Toriyama nos ha dejado sobre tal suceso es nada más y nada menos que el ver a un Zenosama imitando al otro en el presente? No lo sabemos, pero ¿qué opinas tú? Hazlo presente en la caja de los Saiyajin y respetuosamente responderemos todos. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, compartirlo con todos tus amigos para que más gente conozca este tema, y por supuesto comentar como todo un Saiyajin. Ya sin más que decir nos veremos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!